Y pues hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video Espero que les haya gustado todo el contenido que les traje sobre la información De los desafíos semanales de esta semana número 8 temporada 8 de Fortnite Para que ustedes si ya han completado todos sus desafíos semanales Desde la semana número 1 hasta la semana número 8 Pues ya obtendrán gratuitamente la skin de Ruina Y pues bueno vamos a pasar a lo que es el tema del reclutamiento para el Team Midnight Pues bueno chicos quedan 6 lugares disponibles para el clan de Midnight Ahorita estamos haciendo partidas, bueno estoy haciendo partidas con suscriptores Y próximamente empezaremos a entrenar para empezar a competir ya con otros clanes Y tener mejores competiciones y mejores partidas dentro de Fortnite Así que chicos si ustedes gustan mandenme mensaje, mandenme su ID de Epic, comentenlo acá Y comenten su Gamertag para que yo les agregue y puedan competir y sean parte del Team Midnight Así que chicos hasta la próxima, adiós Antes de que me vaya quiero decirles que tengo una sorpresa para la gente de Ciudad de México Y la gente que vive cerca de Ciudad de México Ya que estoy planeando una convivencia con suscriptores Así que si ustedes son de parte de la Ciudad de México o cerca de la Ciudad de México Estarán todos invitados a esta convivencia Yo les estaré avisando que día estaré organizando todo esto Así que esténse al pendiente gente de Ciudad de México o cerca de Ciudad de México Para la convivencia conmigo Así que hasta la próxima, adiós, bye ¡Suscríbete al canal!